Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae Entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del Gordo Regalón Platita, platita, con el Minuto Regalón Pon atención a nuestros comerciales Y la estrella del programa, la parodia del Campeche Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar ¡Gracias!